La luna Con todo su corazón Aquí vamos, brinda tu amor A quien tú quieras Si me se vuelve sin timidez Vive hoy tus sueños con tu corazón Esta es tu estrella, esta es tu canción Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es la historia de un lobito Solo pero feliz Le canta a la luna su canción Quisiera un amigo para jugar con él Y cantar su bachata a la luna Con todo su corazón Aquí vamos, brinda tu amor A quien tú quieras Si me se vuelve sin timidez Vive hoy tus sueños con tu corazón Esta es tu estrella, esta es tu canción Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Gracias!